Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, el trabajo que se ha realizado es para el curso de gestión de operaciones, que es la elaboración de la ruta crítica y de su holgura. Bueno, los integrantes son Arias Romero, Caterin, Quisper Roja Fátima y Velasco Cotrina Alejandro. Bueno, en este caso nosotros hemos elegido la empresa Pacha Eats, la cual se encarga de la entrega de comida a domicilio. Bueno, en nuestro caso, nuestra mejora es implementar un software. Bueno, en este caso hemos identificado y hemos considerado tres primeras actividades, de las cuales son planificación, idea para resolver el problema, identificar la necesidad, de las cuales por el tiempo que demora en realizarse y no se puede dejar de terminar esas primeras actividades para recién iniciar el siguiente proceso o la siguiente actividad, identificamos que es diseño y características, y así sucesivamente, que hemos establecido también los tiempos los cuales demora cada actividad, y de ahí realizar la identificación de cada, de los días que van a demorar cada uno. Y obtuvimos como resultado un fin de 49 días, el cual, como nosotros como encargados o como responsables de administración de operaciones, no podemos permitir que nuestro proyecto dure más tiempo, el cual podría producir de parte del cliente enojo o que quiera dejarnos, o ya no quiera adquirir nuestros servicios. Bueno, en caso de estos retrasos, van a contemplar la holgura. La holgura son los tiempos que se pueden manejar o controlar para que no se pueda perjudicar la duración de nuestro proyecto. Bueno, en nuestro caso de la ruta crítica, hemos identificado que hay tres actividades, las cuales son iguales en número, las cuales son incluir nuevas mejoras, pruebas antes del lanzamiento y app en el mercado, los cuales son iguales, tienen que ser o coincidir en la parte superior izquierda y la parte inferior izquierda. Bueno, en el caso de nuestra holgura, de igual manera, hemos identificado tres actividades, las cuales, para determinar la holgura, se tiene que restar la parte superior derecha y la parte inferior derecha. Las cuales y las actividades que nosotros hemos identificado son incluir nuevas mejoras y pruebas antes del lanzamiento y app en el mercado, ya que obtuvieron un resultado de cero. Bueno, profesor, esto sería todo con respecto a nuestro proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.